Música Ahí lo tienes, ahí lo medio tengo. Bueno pues, para que se vea qué es lo que importa aquí sobre el punto de apoyo. Música Bueno, esto es una combinación de física y química. Música A ver, ¿qué va a pasar? Hipótesis. Que se va a caer el... Que se apagará por la presión del punto de apoyo. Que se va a mover el... Se va a caer... Se apagará para no caer el subconsciente del palillo. Música Y eso es porque para que la... Esto es una pequeña lección de química, para que... Para que la combustión avance, necesita oxígeno. Entonces cuando la llama llega al punto de apoyo, se encuentra con que el palillo se apoya en el soporte. No le llega oxígeno y se extingue la combustión. Y entonces a partir de ahí ya consigues el equilibrado de... Que es que tú le mueves así. Este es más conocido. Yo creo que incluso hay modelos de la época de los romanos. Y luego eso que es inercia. ¿Tú le damos a todas las vueltas? ¿Es inercia? Sí, una vez que consigues energía, sí, sí. Es como una peonza. Una vez que la pones a girar, si no hay rozamiento, estaría girando indefinidamente. Bueno, ¿habéis cogido la teoría? Desde luego la idea es abrirla. Luego hablamos. Entonces, otro tipo de experimentos sobre los que creo que es interesante hacer aparatos son algunos experimentos que tienen interés en la historia de la física. Los investigadores que empezaron a estudiar la naturaleza se dieron cuenta muy pronto de que la naturaleza así, tomada sin más, pues es muy complicado. De tal manera que entender cómo funcionan las cosas es muy complicado. Lo que hicieron, lo que empezaron a hacer fue experimentos sobre choques, sobre choques entre... Pues Galilio, que era una persona muy inteligente, lo que hizo fue lo siguiente. fue ralentizar el movimiento de caída. ¿Y cómo se ralentiza el movimiento de caída? Pues en vez de dejarlo caer en vertical, lo dejas caer a partir de un plano inclinado. Si ponemos un metal aquí y otro metal aquí, como esta es conductora, ya está dando continuidad. ¿No? Sí, pero ahora no será. Claro, bueno. Pero para la conductora, pues... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete!